En el corazón de las Américas, un héroe emergió para desafiar la intervención extranjera y defender la soberanía nacional. Su nombre resonaría en la historia, el mito, la realidad, la luz y la verdad. El general Augusto C. Sandino. El general de hombres y mujeres libres lideró una resistencia feroz contra la ocupación imperialista. Sus palabras y acciones inspiraron a todo un pueblo a levantarse por la libertad y la dignidad. Tradición en las sombras, un pacto se ha dado en espinas, pero el espíritu patriótico de Sandino no se rindió jamás. Con valentía, como en los pinos en la tormenta, desconoció el humillante tratado firmado por los vendepatrias y negó el embate del invasor que mancillaba nuestro azul, blanco y azul. El Día de la Dignidad Nacional nos recuerda la valentía de Sandino y el sacrificio de nuestros ancestros por la soberanía. Sandino vive en cada montaña, en cada corazón que late con orgullo por esta tierra bendita. Que la historia nos recuerde, Nicaragua es y será siempre libre. ¡Viva Sandino! Ahora que este día, la libertad impera.